Aquí estamos en Camerino de la Rúa. Hemos gozado como niños chicos. He sentido muchos nervios. Mola porque es como volver a empezar. El entendimiento que he sentido con mi gente ha sido brutal. Tenemos ahí a Fran, que es un pedazo de trompetista. Tenemos a Carlito Sosa, que es el batería de referencia. Y estamos girando juntos hace seis años. Luego tenemos a David, que además de bajista increíble, es que canta desde luego mucho mejor que yo. Han hecho un conciertazo brutal. Ya no solo su calidad musical, sino que es que han puesto a la gente aquí. Yo pensaba que iba a ser una cosa más fría y se ha convertido en una cosa súper emocionante. Ver todo el mundo con esas ganas, como que hacen aspavientos, hacen cosas para demostrarte que tienen ganas y que están contigo. Qué ganas había de que volviese a ver música en directo y qué ganas había de volver a escuchar canciones, y volver a cantar y a reír. Es una emoción. Satisfacción. Que nada nos puede parar. Somos invencibles. Que vamos a dar mucha narra y que vamos a hacer mucha emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!